La Organización Mundial de la Salud alertó sobre el aumento de casos de coronavirus en la Argentina. Habla a través de un reporte de un crecimiento de un 150% tan solo en el último mes. Habla de alertar. Esto no significa preocuparse, sino más bien tomar foco, prestar atención, seguir con los cuidados según la recomendación también del organismo internacional. A propósito de este tema vamos a hablar con el doctor Sergio Perrone. Hola doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Diana? Buenas tardes. Es así entonces, ¿no? Tenemos que prestar atención más que preocuparnos. A principio del año habían bajado significativamente los casos. En febrero, las primeras semanas de febrero se vieron unos mil casos por semana. Y ahora en agosto se detectaron 1450 casos por semana. Doctor, ¿sigue siendo igual una cifra baja comparada con 2021 o 2022? Muy baja comparada con lo que fue la pandemia. Pero hay que tener cuidado, como acabas de decir, hay que seguir manteniendo esos cuidados. O sea, yo creo que el principal cuidado es que cuando uno detecta signos o síntomas que pueden ser compatibles con el coronavirus, testearse y quedarse en la casa. Hasta ahora no han sido graves las infecciones por coronavirus que hemos visto, como las que se vieron al principio de la pandemia, con la gente que no estaba vacunada, que eran mortales en muchos casos. Y esto también se debe a la vacunación. La vacunación ha tenido su buen resultado. El que no tiene la vacunación completa, trate de completarla. Fíjense de estar vacunado y tener el esquema completo. Sobre todo aquellos pacientes que tienen alto riesgo. Aquellos pacientes que los médicos llamamos frágiles. Vaya, consulte a su médico, fíjese si tienen... El médico puede controlar si tienen niveles de anticuerpos suficientes y si es necesario o no, otra vacunación, un refuerzo de la vacunación. Doctor, por curiosidad, ¿hay registros de gente no vacunada? Hay gente que no se ha vacunado. Hay gente que no se ha vacunado. No sabemos el número exacto, pero hay gente que no se ha vacunado. En nuestro país tenemos gran cantidad de vacunados. Pero uno de los que ha tenido serios problemas para la vacunación ha sido Estados Unidos, con el número de población. En conclusión, entonces, doctor, ¿qué le decimos a la gente? Cuídese, acuérdese de lavarse las manos, estornudar en el pliegue del codo, lavarse las manos después de estornudar. Si está con signos y síntomas, aíslese, ventilen los lugares. Aprovechen que ahora viene el tiempo lindo, ¿sí? Para tener los ambientes ventilados, trate de no estar en lugares cerrados. Esas recomendaciones que indicamos al principio, si va a ir a un lugar donde está el riesgo de que lo puedan contagiar, póngase, y usted es un paciente de riesgo, póngase el barbijo. Si nosotros a los pacientes inmunosuprimidos, por ejemplo, le decimos que cuando vayan a un centro de salud, un hospital, un sanatorio, un estudio, un lugar donde va gente que está enferma por algo para hacerse un chequeo, vayan con el barbijo puesto. Total, es una costumbre que nos hemos tomado y que creo que está ya impregnada en cada uno de nosotros. Y es un cuidado que usted lo usa ese ratito y después cuando sale a la calle y vuelve a su casa, anda normalmente. Bien, doctor, aquí cerramos el tema del coronavirus, pero tenemos que hablar también, aunque sea cortito, de la gripe aviar, porque por estos días se está hablando mucho, ¿no? ¿En qué distancia está la gripe aviar? ¿Qué pasa? Fallecieron un montón de lobos marinos en la costa, un número importante de estos lobos marinos de gripe aviar. Es una gripe que se contagia en estos lobos por estar en contacto con aves infectadas, con gaviotas, entre ellas y pelícanos, que pueden estar infectados y se contagian con este virus. No se ha encontrado hasta ahora en Argentina transmisión en el hombre, aunque ha habido algunos casos, hace uno o dos años en Chile, un caso hubo de la transmisión de este virus de lobos de mar, que se vio en los lobos de mar, a un humano. ¿Pero por qué? ¿Porque se comió el lobo de mar o por qué? No, lo que hay que tratar de hacer es evitar el contacto con el animal muerto o enfermo. Sobre todo contagian por la saliva, por las heces. Y el problema muchas veces, porque este virus se puede contagiar también a los animales domésticos, si usted va a pasearlo por la playa con su perro, por ejemplo, trate de tenerlo atado y que no se vaya a donde están estos animales que han fallecido, que se pueden contagiar y pueden transmitirla en su casa a un humano. Muy bien el consejo, ahí Horacio está apuntando también por detrás. Bueno, doctores, para cerrar rapidito entonces, no es para estar preocupado, No es para estar preocupado, pero para tener cuidado, sobre todo si vive en la costa. Hay algunos que están diciendo que si va a comer mariscos, cómalo cocidos. Muy bien, muy bueno, está bien. Pero habría que tener también esos cuidados, porque usted sabe también con la marea roja, y eso es que también hay que tener cuidado para no contagiarse de esas enfermedades. Gracias, doctor. Gracias, doctor.